Muy buenos días, compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa. Queremos decir lo siguiente. Esta fecha para el Sindicato Mexicano de Electricistas es de mucha importancia. Cobra relevancia porque el sindicato se formó. Nació al calor de la toma militar a los ejércitos de Villa y Zapata en 1914. Nosotros vamos a conmemorar el próximo 14 de diciembre 95 años de existencia. Y queremos destacar el hecho de que el nacimiento de nuestra organización sindical fue cobijada por los ejércitos revolucionarios, fue cobijada por el proceso revolucionario de la época y que esto sirvió para darle un perfil político e ideológico a nuestra organización. Con nuestra presencia aquí, con la toma simbólica de la Ciudad de México, nosotros venimos a reprendar los ideales de nuestros héroes, de nuestros mártires. El deseo de que en México haya justicia, de que en México haya libertad, de que en México haya respeto al derecho de los trabajadores y que los infames que gobiernan y han gobernado este país para saquearlo y para entregarlo al extranjero como ahora sucede con los gobiernos neoliberales que en sucesivas versiones han venido desmantelando los frutos del proceso revolucionario que estamos hoy conmemorando. Han desmantelado el sistema de seguridad social, han privatizado las empresas públicas, han privatizado la educación pública, han desmantelado la soberanía alimentaria del país condenando a los campesinos a una extrema situación de miseria, despojándolos de la propiedad colectiva de sus tierras, han desestructurado las conquistas históricas de los trabajadores y como en el caso del decreto de extinción de luz y fuerza del centro, han pisoteado la constitución, la ley federal del trabajo y los convenios internacionales que el país ha suscrito a nivel internacional y que no ha cumplido porque ha preferido servir a los intereses privatizadores del sector energético, que son los grandes capitales de las empresas transnacionales que están detrás de este decreto inconstitucional. Por esa razón, nosotros participamos de esta toma simbólica del contexto de una lucha pacífica de resistencia, de una lucha legal en el ejercicio pleno de nuestras libertades democráticas que también son fruto del proceso revolucionario del 10-17. Nuestra organización reivindica pues los principios de lucha de estos grandes héroes, de estos grandes mexicanos que entregaron su vida para darnos un país mejor, para darnos un país con libertad, con independencia, que es un país con libertad, 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 incluyendo los derechos de los trabajadores a los intereses extranjeros. Nuestra organización participa en esta toma pacífica de la Ciudad de México. Es una toma simbólica, pero que viene a traer a valor presente situaciones históricas que los mexicanos ya hemos vivido, que hemos enfrentado y que hemos superado con la unidad popular. Agradecemos la solidaridad de las organizaciones campesinas que hoy visitan la Ciudad de México. Son las mismas que nos dieron cobijo para el nacimiento de nuestra organización y nosotros sabremos reconocer en ellas a un aliado para esta lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas que no va a cesar. El núcleo de trabajadores. Más de 20 mil trabajadores que resistieron al soborno, a las amenazas, al chantaje y la manipulación de la Secretaría del Trabajo para que voluntariamente se liquidaran renunciando a sus derechos laborales y constitucionales, este núcleo que resiste es irreductible. Es un grupo de trabajadores que irá hasta las últimas consecuencias para defender su patrimonio, sus derechos y la existencia de nuestra organización. Queremos entonces también mencionar que la organización no está cerrada. La organización viene planteando desde su primera asamblea general extraordinaria donde se tocó el asunto del decreto de extinción, viene planteando tres cuestiones centrales. La derogación del decreto, la salida de la Policía Federal preventiva de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y la instalación de una mesa de diálogo y negociación para darle una salida al conflicto. Queremos mencionar que en este momento nuestras compañeras en huelga de hambre se mantienen firmes en la lucha con la organización en el cruce de reforma e insurgentes. Ellas estarán también cobijadas por la presencia no solamente de nuestras bases del Sindicato Mexicano Electricistas, sino también de todas las organizaciones que están participando en esta toma simbólica de la Ciudad de México y a ellas desde aquí les mandamos un abrazo fraterno para reconocer su dignidad como mujeres y como trabajadoras. Estamos pues ante una situación que nos obliga a permanecer en pie de lucha. Nuestra organización no va a dar marcha atrás. Hemos mantenido en muy difíciles circunstancias nuestras movilizaciones, nuestras vidas como sujetos sociales viviendo un drama de 44 mil trabajadores que fueron despedidos de manera injustificada. Hay compañeras que fueron despedidas en estado de embarazo. Esto es ilegal en cualquier país democrático del mundo. No fuimos en ningún momento modificados de un conflicto económico entre el patrón y el sindicato. Se nos negó nuestro derecho de audiencia para buscar alternativas de solución a los problemas de la empresa que garantizaran la viabilidad de la fuente de trabajo. Se nos desalojó en forma violenta sin haber de por medio una orden judicial, una notificación que dijese que tenían que intervenir las fuerzas policiacas. Las fuerzas policiacas de la PPP y del Ejército intervinieron dos horas antes del decreto. Hay toda una serie de atrocidades, de violaciones a las garantías individuales, derechos democráticos y derechos de los trabajadores que ya fuimos a denunciar al Parlamento Europeo, a la Organización Internacional del Trabajo, en donde en lo particular señalamos esta escalada injerencista del gobierno federal a través del secretario del Trabajo, Javier Lozano, que previo al golpe y con la finalidad de debilitar a la organización tuvo que ver en la creación de una oposición servil a los intereses de los privatizadores, negó la toma de nota desde una instancia que no está facultada para calificar los procesos electorales internos de una organización sindical como es la Dirección General de Registro de Asociaciones, asesoró a los esquiroles y traidores al Sindicato Mexicano Electricistas para que solicitaran la negativa de la toma de nota ante la Secretaría del Trabajo para que interpusieran una demanda de nulidad y reposición del proceso electoral interno con la intención de dividir, de debilitar y de distraer a la organización y entonces crear las condiciones para el golpe ilegal que ha dado el presidente de la República con este decreto inconstitucional de extinción de luz y fuerza del centro.